Pues está el tema de la presunta, bueno, el anuncio de la FGR, de las carpetas de investigación contra Peña Nieto, todo lo que hablan, lavado, transferencias dudosas, de todo. ¿Qué opinas de este nuevo asomo del caso Peña Nieto? Si crees que haya viabilidad justiciera o va a ser nada más un ruidito temporal. ¿Qué opinas? Mira, yo creo, y hoy lo pensaba en la mañana, creo que es, digamos, muy necesario para el gobierno de la Cuarta Transformación el poner en el banquillo de los acusados al régimen neoliberal, ponerlo de manera seria, con pruebas, llevar a algunos de los protagonistas de este régimen a una causa penal. El caso Lozoya, pues, ¿cómo llamarlo, no? Fuegos artificiales, mucho ruido, pocas nueces, el parto de los montes. Pero me parece que hay una deuda pendiente en términos de verdadera justicia. Ahí está la consulta y los resultados de la consulta para que los expresidentes fueran llevados a juicio. No voy a repasar las causas posibles por las que estos expresidentes podrían ser llevados a juicios. Pero no hay duda de que este elemento de justicia también está relacionado, pues, con el momento político que vivimos, ¿no? Un momento político ya determinante en función del 2024. Un momento político también determinante en cuanto a una de las elecciones más importantes. Las dos son muy importantes el próximo año, tanto para el Estado de México como la de Coahuila. Pero la del Estado de México reviste un carácter, si me permiten la palabra, simbólico, ¿no? En términos políticos. Entonces, este hecho que además es increíble. Es solamente un anuncio de que la Fiscalía General de la República realizará investigaciones. No es nada más que eso, un anuncio. Ahora, es un anuncio que también, pues, nos hace pensar en muchos elementos que he mencionado. Y en otro más que sí quisiera yo recordar, y que aquí ya lo habíamos comentado, ¿no? Por mucho tiempo se habló del posible compromiso político de López Obrador con Peña Nieto. Pues, obviamente, este compromiso político es evidente que no existe, o por lo menos ese compromiso político no era, pues, para que Peña Nieto actuara con toda impunidad. Por otro lado, yo también quisiera mirar el momento del gobierno de Peña Nieto, pues, como el momento, digamos, culminante de las contradicciones de la crisis del régimen neoliberal. Es un momento, si lo miramos con la perspectiva que dan los años, de una enorme crisis política del Partido Revolucionario Institucional, del sistema político mexicano, y es también un enorme momento de crisis en términos de distintos tramados de corrupción. Pues, como todos nosotros, ¿no? Tenemos amigos en diferentes ámbitos. Yo tengo algunos amigos que son empresarios de diferentes niveles. Algunos de ellos, pues, les ha ido muy bien en la vida y han hecho mucha lana. Otros no tanto, pero, pues, han mantenido su trabajo como empresarios. Y todos, ¿eh? Ahí sí, todos. No hay uno solo que no diga que, pues, el momento más extremo de la corrupción vivida a lo largo del régimen neoliberal fue el momento de Peña Nieto en diferentes ámbitos de lo que podemos considerar la economía y el trabajo con los empresarios. Entonces, creo que, en definitiva, es necesario y me parece una exigencia que tenemos, de la que tenemos que hacer eco, el que estos expresidentes sean sometidos a la justicia, ¿no? Y es también de llamar la atención, como en el caso de Peña Nieto, los delitos que le son imputados, pues, tienen que ver con ello, ¿no? Tienen que ver con la corrupción y tienen que ver con la crisis del sistema político mexicano vivida en esos años. Bien, gracias, Víctor.